y de las soluciones que se han propuesto desde el Ejecutivo y desde distintos colectivos relacionados a la castración química y a la pena de muerte. Soluciones que en verdad no lo son, porque este, y usted lo sabrá mejor que yo, que ha estado en el Ministerio de la Mujer, es un problema estructural y que debería ser abordado con políticas públicas que nos permitan prever y educar para que este tipo de situaciones no se repitan y no sigan dañando a nuestros menores y adolescentes. Doctora Montenegro. Muy buenas tardes y un abrazo a todo el Perú. Con este dolor, con esta indignación que sentimos, todos tenemos un rol que jugar para ser una sociedad más sensible, más educadora, que previene delitos de esta naturaleza, pero que también que educa para no tener hombres violadores, que educa en la igualdad, que educa para el diálogo, para que se crezca y se desarrollen de manera integral. Esa cultura machista que nos mata, que nos encierra, que nos viola, tiene que ir quedando atrás. Como tú dices, dejando atrás el populismo porque no es viable la pena de muerte, no podemos ser tan ligeros y decir hay que salir de la corte interamericana de derechos humanos. No podemos tampoco pensar en la castración química de quién, de alguien que ya está interno y que tiene cadena perpetua, de alguien que se va a detectar afuera. Vamos a tener presupuesto mensual para atender a todos los violadores que son más de 10 mil en los penales de Perú. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir a la propuesta. Y vamos comenzando por lo que acabamos de escuchar de los abogados y de la parte que está en el sistema de justicia. Si ya él declaró que es culpable, si ya están las evidencias, no pueden decir que van a pasar los nueve meses para la condena. O sea, el sistema de justicia tiene que tener las herramientas claras para que se proponga que en estos casos de manera determinante se ejecute una sentencia. Por otro lado, ¿hasta cuándo el sistema de justicia no va a sacar adelante todo aquello que tiene que ver con implementar la ley de agresores sexuales? Para prevenir, eso es prevenir, que en ningún colegio, en ninguna academia, en ninguna universidad estén circulando profesores que han violado a 10, a 15 niñas y los cambian de lugar para que sigan violando. Eso se tiene que terminar. Entonces, dentro del sistema de justicia hay mucho por hacer. Pero también creo que es algo fundamental, Paco, pensar en la parte terapéutica. La niña tiene que salir adelante desde su salud mental, espiritual, pero su familia también. Así es que tú has dicho muy bien, borremos todos esos twitters, todas esas fotos, borremos inclusive donde esté el nombre y pasemos justamente a vivir en esa sociedad que no permite agresores. Y por eso el sistema de justicia es importante, pero también el sistema educativo. Y lamentablemente este Congreso con esa Comisión de Educación está haciendo muchísimo daño a este sistema perverso de agresión contra la mujer. Porque pretende que el enfoque de género que tienen que tener los documentos, los libros, que es la educación por la igualdad, la educación por la sana convivencia, quiere que sean supervisados por los padres organizados. Y cuando hablan de padres organizados, ¿qué organización hay de padres en el ámbito nacional? Pues con mis hijos no te metas. ¿Qué quieren retroceder décadas de tanto sacrificio para llegar a donde se ha llegado en busca de la justicia, en busca de una cultura de igualdad de oportunidades, de una cultura que vea el desarrollo integral de niños, de niñas y adolescentes? Entonces, la parte judicial tiene un rol, la parte terapéutica y de salud tiene otro rol, pero tenemos un rol social. Ahora, doctora Montenegro, yo precisamente quería detenerme brevemente en lo que usted ha mencionado que es sumamente importante. Este registro de violadores y agresores sexuales debería estar ya implementado. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no se está poniendo el pie en el acelerador en este tema cuya normativa ya existe y se tiene que implementar en la legislación nacional? Se aprobó el 2018 y está a cargo de la implementación el Poder Judicial. Así es que tienen que ponerse las pilas y ver todos los elementos claves para que eso funcione. De tal manera que ya tenemos ahí, ese es un elemento disuasivo. Porque obviamente ninguna empresa pública ni privada debe permitir que un agresor de estos pueda trabajar. Hay también un decreto de urgencia que salió en el 2020, que las personas podíamos analizar con anticipación los antecedentes de tu pareja, antecedentes policiales, antecedentes de violencia, de tal manera que las mujeres sean protegidas de delincuentes, de asaltantes, de agresores, de violadores. Entonces, el sistema de justicia tiene un rol fundamental. Ahora, como te decía, ya sabemos, él se declaró culpable, ya sabemos lo que ha hecho, cómo ha hecho. O sea, no vamos a esperar los nueve meses para que vence el plazo, para que recién, digan, se venció y así muchos violadores, muchos delincuentes, muchos feminicidas salen libres. Que se termine eso y que se termine la corrupción también en el sistema de justicia. Ahora, doctora Montenegro, hay un tema también que es sumamente importante y usted que ha estado en la cartera de la mujer debe darme la razón con respecto a esta cifra que también es preocupante. Existe un déficit de psicólogos clínicos para la población peruana. Es decir, hay un psicólogo por cada 10.000 habitantes en nuestro país. Es un déficit tremendo y si hablamos del número de psiquiatras disponibles en todo el territorio nacional, las cifras tampoco son nada adelantadoras. Estamos con un déficit profesional sumamente importante y qué es lo que pueden hacer las autoridades de los distintos sectores para articular políticas frente a esta situación de déficit de profesionales de la salud mental que existen en nuestro país. Paco, hablábamos justamente ya de la propuesta y ahí está la acción determinante del sistema de justicia, pero también la acción determinante de quienes ven la salud, la salud mental y en unión con la academia, con universidades públicas, privadas, especializar para estos fines, para cuidar a nuestra población. No te olvides que también se planteó desde el sistema educativo que cada institución educativa tuviera un psicólogo que pudiera hablar con las niñas, los niños, los adolescentes, porque es fundamental escucharlos. Nosotros hablamos de ellos, pero ellos, ¿qué hablan de nosotros, de sus familias, de sus padres? ¿Cómo nos enteramos de un hogar donde hay violencia reiterativa, donde los niños están amenazados para que no hablen? Entonces, ese sistema de salud también requiere trabajar de manera articulada con educación, con mujer, con cultura. Paco, ¿qué pasa en las zonas rurales, en las zonas de selva, en donde los sapos creen que son dueños de las niñas y hay niñas de 12, 13, 14 años son casadas, con sinvergüenzas de 50, 60 años, porque así solucionan el tema de la violación? Ya basta. Entonces, desde la sociedad, desde el sistema de justicia, desde el sistema educativo y de salud, tenemos que ponernos las pilas. Por otro lado, fundamental, el trabajo de gobiernos con gobiernos locales. Las demunas, que sirven para la protección del niño, la niña y el adolescente, y están más cerca de la población, tienen que trabajar con su serenazgo, con la gente que hace parques y jardines. ¿Para qué? Para que vean los niños que están solos, una niña que va llorando, alguien que se sube a un bus, a un taxi, con una niña que forcejea. Tenemos que estar atentos y con una mirada de 360 grados sobre este problema. Pero además, desde el hogar, desde la escuela, tenemos que tener un cambio de mentalidad para no tolerar cultura bachista. Así es. Lamentablemente, el tiempo nos ha ganado. Nosotros le agradecemos mucho haber estado con nosotros en 24 horas, mediodía, y repetimos, el problema es estructural y las soluciones tienen que ir en ese camino de buscar políticas públicas sostenibles, multisectoriales y que puedan solucionar este problema de fondo. Nuestra niñez y nuestra juventud está en peligro. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en 24 horas, mediodía.